El candidato republicano Donald Trump interpuso una demanda en contra del Departamento de Elecciones del Condado Clark, Natalie. Sin embargo, al parecer esta acción no prosperó. De todo ello nos habla nuestra reportera Yasmina González. El día de hoy el Departamento de Elecciones del Condado de Clark amaneció demandado por el candidato republicano a la presidencia Donald Trump. Conforme a la demanda de un precinto electo instalado en una de las tiendas Cárdenas, este permaneció abierto por dos horas más tarde de lo programado en esta casilla electoral, el viernes pasado, último día de las elecciones por anticipado. La ley es muy clara y la ley dice que si hay un elector en fila antes de que cierre el centro electoral, la persona tiene completamente el derecho a votar y eso fue lo que sucedió. Esta mañana un juez de Nevada desechó la demanda de Trump por presuntas irregularidades en el proceso electoral. Por medio de un comunicado, la campaña de Trump nos dijo lo siguiente. Hoy será el último día en donde residentes comunes podrán alzar su voz y decir no, no a la extralimitación y a un gobierno irresponsable. Es evidente que es más importante que nunca para los residentes de Nevada para salir hoy y votar por el señor Trump, quien cambiará este sistema. Expertos aseguran que esto ya no es parte de una estrategia política, ya que ambos candidatos ahora se concentran en asegurar el voto de sus simpatizantes. En este punto ya la gente ya decidió por quién votar, los que van a decidir por Hillary Clinton o por Donald Trump. En este momento, tanto la campaña de Hillary Clinton como de Donald Trump ya no están enfocados en convencer a nadie. Ahora lo que están enfocados es sacar a su gente que ya identificaron que va a votar por ellos. Residentes piensan que la demanda interpuesta por el magnate es un acto desesperado, ya que Nevada es un estado fuerte para esta contienda. Solamente lo quiso hacer para causar polémica y porque tiene miedo del voto latino. Y es muy fuerte y es lo que yo pienso que él tiene miedo. Por eso lo hizo aquí en el condado de Clark, porque si pierde Nevada, pierde esta elección. Por su parte, grupos en favor de los hispanos dicen que esto es un reflejo del temor que Trump siente por el voto latino. Porque ellos saben que están perdidos en el voto hispano. Los electores hispanos ya se pronunciaron, ya hablaron en las votaciones tempranas y ellos se mantuvieron allí en fila para hacerle saber a él que la comunidad hispana está en contra de toda la retórica de odio que él ha impulsado desde el primer día de su campaña. Hoy es el día en el que se decidirá quién será el nuevo presidente de los Estados Unidos. Si usted aún no ha votado, aún tiene tiempo para hacerlo. Cada voto cuenta. Yasmina González, Univisión Nevada. Gracias por esta información y de seguro ver...